¡Arriba! ¡Arriba! Sacas el físico de Anavida audiovisual audiovisual video ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van, ¡venz! ¡Gracias! 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 Pero este más lindo es un más. ¡Chavales! ¡Vamos, canteranos! ¡Vamos! ¡Venga, un empatito! ¡Venga, un empatito! ¡Va! ¡Venga, que podemos, chavales! ¡Vamos, vamos! Mira, 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 mira. ¡Mira, mira, mira! Haz caso Miguel, haz caso Miguel. ¡Vamos! ¡Echo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Caste, yo! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira, bye! ¿Y ahora es el segundo al monte? ¡Mira, bye! ¡Mira, bye! ¡Los detinos, los detinos! ¡Mira,��는 mudísticos! ¡Mira, bye! ¡Mira, bye! ¡Mira, bye! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Sube, sube, Borbé! ¡Buenas! 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 ¡Cuidado, portero! ¡Vamos, Castellolmenga! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Fue, vamos! ¡Castellol! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!